No te alejes Ven, por favor Ven, no me dejes Ven, por favor Ven, me haces falta Ven, por favor Ven, no te vayas Ven, por favor Yo te amo porque te amo Me hace falta tu mirar Yo quisiera estar contigo Calcinado de tanto amar Ven Ven, me haces falta Ven, por favor Ven, no te vayas Ven, por favor Yo te amo porque te amo Me hace falta tu mirar Yo quisiera estar contigo Calcinado de tanto amar Ven Mi pasado Trae recuerdos Y en mi mundo Estás tú Ya no puedo Ignorarlo Es por eso Que te llamo Viejo atrás Eras niña Hoy mujer De verdad Ya no puedo Soportarlo Te deseo Te quiero amar Ven Ven Me haces falta Ven Ven Por favor Ven No te vayas Ven Por favor Yo te amo Porque te amo Me hace falta Tu mirar Yo quisiera estar contigo Calcinado de tanto amar Ven Ven No te vayas Trae No te vayas No te vayas No te vayas Ven No te vayas Gracias por ver el video.